Paso a contarles otra de las raras historias que me han pasado trabajando de Uber Una noche tranquila, trabajando por la matanza Pide en el auto, llego a la casa y sube un chaboncito Fachero, loco, flaquito, te daba cuenta, camisita del cuerpo, así hermoso Tiraba fachas y no tanto como yo, pero se recataba el flaco Me dice, tengo que buscar a mi chica y me llevas al hotel Me fijo en la aplicación, marcaba la dirección del hotel Uno sobre ruta 3, por ahí Bueno, me dice, primero tengo que pasar a comprar algo Listo, empiezo a manejar, me dice, pará en la farmacia hasta que está acá, listo Pará en la farmacia, cerrada Llevame a otra, me dice Llevo a otra farmacia a unas 10 cuadras, nuevamente cerrada Me dice, vamos a llevar a la farmacia de San Justo Le digo, pata